Padre mío San Antonio Este niño fue criado con mucho temor de Dios De sus padres estimado y del mundo a mi nación Fue caritativo y perseguidor de todo enemigo Con mucho rigor Su padre era un caballero cristiano honrado y prudente Que mantenía su casa con el sudor de su frente Y tenía un huerto donde recogía Busechas y frutos que el tiempo traía Por la mañana un domingo como siempre acostumbraba Se marchó su padre a misa Cosa que nunca olvidaba Y le dijo Antonio Ven acá hijo amado Escucha que tengo que darte un recado Mientras yo estoy en misa Gran cuidado es detener Mira que los pajaritos Todo lo echan a perder Entran en el huerto Pican al sembrado Por eso te advierto Que tengas cuidado Cuando se ausentó su padre Ya la iglesia se marchó Antonio quedó cuidando Y a los pájaros llamó Venid pajaritos Dejad el sembrado Que mi padre ha dicho Que tenga cuidado Para que mejor yo pueda cumplir con mi obligación Voy a encerraros a todos Dentro de esta habitación Y a los pajaritos Entran los mandaba Y ellos muy humildes En el cuarto entraban Por aquellas cercanías Ningún pájaro quedó Porque todos acudieron Cuando Antonio les llamó Lleno de alegría San Antonio estaba Y los pajaritos Alegres cantaban Cuando se acercó su padre Luego los mandó callar Llegó su padre a la puerta Y comenzó a preguntar Ven acá Antoñito Dime hijito amado De los pajaritos ¿Qué tal has cuidado? El niño le contestó Padre no tenga cuidado Que para que no hagan mal Todos los dejó encerrados El padre crevió Milagro tan grande Al señor obispo Trató de avisarle Acudió el señor obispo Con gran acompañamiento Quedando todos confusos Al ver tan grande Portento Abrieron ventanas Puertas a la par Por ver si las aves Se quieren marchar Antonio les dijo Antonio les dijo Entonces señores Nadie se agravie Los pajaros no se marchan Hasta que yo no lo mande Se puso en la puerta Y les dijo así Vean pajaritos Ya podés salir Salgan tibueñas Colores Águilas Brullas Y garzas Abuntardas Gavidanes Lechuzas Noche, 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 dos granjas Salgan las hurracas Tortoras, perdices Paromas, floriones Y las codornices Salga el cuco y el milano Forzan patos y andarríos Carayos Y ruseñores Tordos Gileros Y milanos Salgan verterones Y las cartelinas También con bujadas Y las codorninas Al instante que salieron Todos Con que estos se ponen Escuchando a San Antonio Para ver lo que dispone Antonio les dice Mentris en sembrados Marcha por los montes Por riscos y prados Al tiempo de alzar de vuelo Cantan con cor de alegría Despidiendo Segatorio Y su ilustre compañía El señor obispo Albert al milagro Por diversas partes Ando publicando Árbol de grandiosidades Fuente de la caridad Depósito de bondades Padre de inmensa piedad Antonio divino Por tu intercesión Todos merezcamos La eterna mansión La eterna mansión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.